Si sabemos ahora mismo que, por ejemplo, para la prevención de lo que es la función cognitiva, fundamentalmente para la prevención de la demencia, hay una serie de factores, una serie de factores en las que hay mucho factor cardiovascular, todo lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, cuidar la hipertensión, cuidar la diabetes, o sea, controlar estos factores, no fumar, tener una dieta saludable, pero hay otra serie de factores que sabemos que son más específicos del cerebro, entre ellos, pues, disponer de un cerebro que sea eficiente, y esto está relacionado muchas veces con las fases más precoces, con la educación, es decir, sabemos que el nivel educativo es un factor, digamos, que protege frente a la demencia en fases más avanzadas, hay gente que dice que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de personas mayores que empieza en la infancia, y sabemos que es eso, que sabemos que la educación es un factor protector para estas enfermedades en edades muy avanzadas. sabemos también que, por ejemplo, la actividad social, es decir, la protección social, la actividad social, la interacción social, es un factor que puede proteger frente a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Hay otros factores como, por ejemplo, incluso la actividad física, en la que podemos, que nos puede ayudar a disminuir el riesgo de estas enfermedades. Y en fases más avanzadas se sabe que la intervención cognitiva, tener, digamos, mantener nuestro cerebro activo con retos que nos resulten intelectualmente, pues, que nos motiven motivadores, y al mismo tiempo también que nos, que permita una interacción social, digamos, que nos permite reducir el riesgo de estas enfermedades. También es importante decir que es reducir el riesgo. No quiere decir que una persona que lo haga todo bien, no pueda desarrollar estas enfermedades. Esto es una cosa muy importante. Siempre reduces el riesgo, tienes menos papeletas, pero aunque lo hagas todo bien, por desgracia, hay gente que, digamos, que acaba desarrollando estas enfermedades. Claro, eso redunda con el principio de que no conocemos el origen de todo. Entonces, al no conocerlo, no podemos incidir al 100% en ello. Y esos factores que hablaba la doctora Sánchez, pues, estos te reducen un poquito el nivel de probabilidades que tienes de desarrollar un problema. Y, evidentemente, hay muchas dudas también entre medio en cualquier cosa en este sentido, puesto que los estudios que se han realizado son asociaciones, son epidemiológicos, son correlaciones. Y, evidentemente, la verdad absoluta no la tenemos.